Ah, vuelvo a sentir tu pasión, oh my God, my love De alquilo, para salta, huevo, que me quemo No puedo comprender, lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día, lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce, que no podré olvidar Te enamoré de nuevo, es difícil de explicar Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar, el brillo intenso que tienes dos Con tu mirar, me has vuelto a despertar el amor Te puedo dejar, lo oscuro de mi vida Antes de conocerte, me invadía la soledad Solo de una amargura, copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca, casi logro olvidar En los momentos tristes, el pasado quedará Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar, el brillo intenso que tienes dos Con tu mirar, me has vuelto a despertar el amor Puedo dejar, lo oscuro de mi vida hacia atrás Y este es el sabor De cañaveral Fuego, apágalo Posta Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Antes me invadía la soledad Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Antes me invadía la soledad Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Gracias por ver el video.